Hola, vamos a abordar la lección 7.4 y ahora vamos a poner, digamos, el hincapié o el énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. En principio, hablábamos en la lección anterior de que de Río Más 20, en 2012, se había llegado a, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible en un marco, digamos, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible. Esto fue un acuerdo para desarrollar un conjunto de objetivos en los que poder basar una especie de Agenda 2030, que es de lo que vamos a hablar en esta lección. Esta Agenda 2030, digamos, partiendo de una experiencia adquirida con los objetivos de desarrollo del milenio del año 2015 que tenían como referencia, aunque, digamos, fueron bastante incumplidos, se plantearon unos objetivos más ambiciosos, más, digamos, calculados y serían, digamos, sobre todo orientados a la acción, concisos, fáciles de comunicar, limitados en el número y, sobre todo, universalmente aplicables para todos los países, a pesar de sus diferencias en niveles de desarrollo o realidades. En principio, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre del 2015 aquella Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción, digamos, a favor de las personas, el planeta y la prosperidad universal, que también tiene, digamos, la intención de fortalecer otros valores, como fuera la paz universal o el acceso a la justicia. Los Estados de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocían que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirmaban que sin lograrlo no se puede acceder a lo que se denomina el desarrollo sostenible. Entonces, en la Agenda 2030 lo que se plantea son 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan todas las esferas posibles, desde la esfera económica a la social o la medioambiental o ambiental. En principio, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible se elaboraron durante más de dos años de consultas públicas con interacción con la sociedad civil y diferentes negociaciones entre los países. Esta Agenda 2030 implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país se enfrenta a retos particulares específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados siempre mantienen su soberanía sobre la riqueza, recursos y actividad económica de sus, digamos, territorios. Y cada uno fijará sus propias metas nacionales en consonancia con una especie de agenda global. Esto se trataría, digamos, lo que podríamos denominar un proceso macro con dinámica de desarrollo económico local, porque es global, pero desde el punto de vista local. También la Agenda 2030 incluye un capítulo de medios de implementación que vincularía de manera integral el acuerdo esperanzador de la Agenda de Acción de Addis Abeba para la financiación del desarrollo. Así, de manera muy sintética y con el ánimo de que aterricemos, concretando en algunos elementos, el desarrollo sostenible conllevaría las siguientes potencialidades. Valorización del patrimonio cultural y natural como activos fundamentales de desarrollo potencial. En segundo lugar, fomento de energías renovables. En tercer lugar, uso eficiente de recursos, aquellos sobre todo agua, energía y materiales. En cuarto lugar, el fomento de la producción ecológica y de la producción denominada eco-eficiente. Y finalmente, el fomento de la producción local, que siempre conlleva menos transporte y menos costes, y de las formas de consumo sostenible. Vale, nos queda, digamos, una lección para concluir el módulo. Nos vemos en la siguiente.